Bueno mami, te cuento que está siendo un día muy bonito Está siendo un día un poquito fresco Ha llovido mucho Pero está siendo un bonito día Aquí, este... Pues yo voy con mi carro abierto Para que me entre más viento Bien rico Ya estuve conversando con mis amigas Que te quieren mucho Que te vieron muy hermosa Que usted no cambia Que tan linda Bueno mi mami linda Te quiero mucho Me alegro que todo esté muy bien Que te hayan hecho tus ejercicios Espero que... Bueno, lo importante es que tú estés bien mamita Yo pues aquí A ver, ¿qué te digo mami? Pues todo perfecto No me puedo quejar No me puedo quejar Todo muy bonito Estoy tratando de tener la luz Todo muy bonito El clima está chévere Hoy trabajé desde casa Y... Y pues entonces ya aquí son una hora más tarde Son las 3 y 22 Ya terminé mi jornada Entonces ahorita estoy haciendo mis vueltas Que Marti te manda muchos saludos Que espera que estés disfrutando las flores Que tu nieta Sabana también te quiere mucho Que el gatito te quiere mucho Y quiere que un día tú vengas a visitarla O si no que ellos van a ir Oiga mami Bueno mi mami linda Pues lo único es que aquí con el... Con el polen Que estamos ya en la primavera Pues sigue... Sigue el polen, ¿no? Siguen las alergias Bueno mamita Que Dios me la bendiga Más tardecito hablamos Vale, un beso Te quiero mucho Vale Te quiero mucho